Hola amiguitos, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro aquí en el espacio. Miren lo divertido que es estar aquí. ¡Puedo volar! Desde aquí vamos a aprender muchas cosas maravillosas del espacio, sobre todo de algunos planetas y del sol. Así que quédate aquí con nosotros para que podamos descubrir lo maravilloso que tiene el espacio y los planetas. Así que acompáñenme, amiguitos, a vivir esta experiencia. ¡Hola amiguitos! Voy corriendo, corriendo. Bueno, corriendo en esta bicicleta porque voy a llegar tarde para la frase de inglés. Así que ya voy llegando. Espérenme para que juntos podamos... ¡Uy! Ya va. Para que juntos podamos practicar las frases de inglés de esta nueva semana. ¡Uf! Ya llegué amigos. Estuvo muy, muy, muy dura esa carrera, pero ya llegué aquí para que podamos practicar las frases de inglés de la semana. Y bueno, hoy vamos a descubrir lo que es la primera frase de esta semana que es Watch Page. Es decir, ¿Cuál es la página? ¿Cuál es esa página? Watch Page. Es decir, Watch Page. ¿Cuál es la página? Así que cuando estemos trabajando con la página, la página de los libros y digamos Watch Page, es decir, ¿Cuál es la página? Y como frase número dos es la siguiente. Can you explain again? Can you explain again? Es decir, ¿Puedes explicar de nuevo? Así que en la tutoría, cuando no entendamos un poquito lo que estamos trabajando, podemos decir, Can you explain again? Y es, ¿Puedes explicar de nuevo? Puede ser, Can you explain again, please? Es decir, ¿Puedes explicar de nuevo, por favor? Y bueno, amigos, estas han sido las frases de inglés de la semana y espero que las puedas practicar durante todas estas semanas. Y bien, amiguitos, ya estamos aquí para poder continuar esta gran experiencia que vamos a tener con todos los planetas y con el sistema solar y con la Tierra y con todo el espacio, las estrellas, todo lo que debemos de aprender sobre nuestro sistema solar. Es un tema que me gusta muchísimo y que sé que el día de hoy me voy a divertir mucho con ustedes explorando y conociendo todo lo que debemos de conocer sobre el sistema solar. Entonces, vamos a iniciar primero con el planeta Tierra. El día de hoy vamos a conocer un poco sobre el planeta Tierra. Y sabes que el planeta Tierra es este planeta donde vivimos, donde estamos, donde estamos, este planeta que tiene aire, que tiene agua y también que tenemos luz gracias al Sol. Así que hoy vamos a conocer mucho más sobre nuestro planeta Tierra donde vivimos todos los días. La Tierra es el planeta donde vivimos, junto con los demás seres vivos. En ella se ubica tu país y tu ciudad de residencia. ¡Guau! Quiere decir que en el planeta Tierra está ubicada Colombia, nuestro país Colombia. Y además de eso, también está ubicado sin celejo. Quiere decir que en este planeta Tierra está ubicada mi ciudad y mi país. Los planetas son cuerpos celestes que giran alrededor de una estrella. La Tierra es un planeta porque es un cuerpo celeste que gira alrededor de una estrella. Y esta estrella tiene el nombre de... ¡El Sol! ¡Claro que sí! Esta estrella se llama el Sol. ¡Guau! No sabía que el Sol era una estrella. Pero no una estrella como todas las demás que vemos en las noches en el cielo. Sino una estrella gigantesca. Muy gigantesca. Que gracias a ella tenemos la luz del día. La Tierra tiene forma redonda y no produce luz. Es el único planeta conocido en el que se dan las condiciones adecuadas para que exista la vida. Es decir, para que las personas puedan vivir en él. Como la presencia de agua, la cantidad necesaria de luz y todas las demás cosas que conocemos para poder vivir. Dice también que la Tierra es redonda y como no produce luz, se clasifica como un objeto no luminoso. Quiere decir que en la Tierra no produce luz. Pero por eso es un planeta no luminoso. Pero como la Tierra no produce luz, tenemos al Sol que es una estrella maravillosa que es el que produce la luz que nosotros necesitamos en la Tierra para poder vivir y además para poder ver. Además, recuerdan que clases atrás estuvimos hablando un poco sobre las plantas y sobre que las plantas necesitan la luz del Sol para ellas poder vivir, alimentarse y así crecer. Entonces vemos como gracias al Sol también nosotros podemos tener vida y también las plantas pueden crecer muy grandes. Así como conocemos esas plantas grandísimas que se convierten en árboles grandísimos. Podemos ver que todo esto se da gracias al Sol. Ahora amigos, no solamente hemos conocido la Tierra, que es el único planeta donde se dan todas las condiciones para que las personas, es decir, los seres humanos puedan vivir. Por ejemplo, en nuestro planeta Tierra encontramos agua, luz y aire para que las personas puedan vivir. Es el único planeta donde encontramos estas condiciones para poder vivir. Pero ahora, ¿cómo será que el planeta Tierra tiene estas cosas? Es decir, ¿cómo será el aire? ¿Por qué las personas no flotamos como en el espacio? Que las personas en el espacio pueden flotar y volar. Pero entonces eso lo vamos a descubrir. ¿Y gracias a qué lo vamos a descubrir? Pues resulta que nuestro planeta Tierra tiene y cuenta con unas capas. Sí, cuenta con unas capas. Entonces hoy vamos a descubrir cómo se llaman estas capas. Y además vamos a conocer un poco la función de cada una de estas capas. La Tierra está conformada por capas como la hidrósfera, la atmósfera, litósfera y biosfera. Encontramos que la hidrósfera es el agua que cubre la superficie de la Tierra como, por ejemplo, los ríos, lagos y océanos. Quiere decir que la capa que se llama hidrósfera es el agua y esta agua es la que cubre toda la superficie de la Tierra. La podemos encontrar como los ríos, lagos y océanos. La hidrósfera, la atmósfera y la litósfera en conjunto con los seres vivos de la Tierra forman la biosfera. Entonces conocemos enseguida la biosfera que está formada por los seres vivos. Está conformada por los seres vivos de la Tierra, los seres vivos también y también más las otras capas que la conforman. Encontramos la atmósfera que es la capa de aire que rodea toda la superficie de la Tierra. Y encontramos la litósfera que es la capa sólida de la superficie de la Tierra y está formada por el suelo y las rocas. Y ya por último, que ya la había nombrado, es la biosfera que está conformada por los seres vivos y por todas las capas juntas que ya les había nombrado. Por la contaminación del suelo, del aire y del agua y por la tala de árboles, el planeta Tierra se ve afectado y con ello los seres vivos que la habitan. Las personas deben de cuidar el planeta si quieren seguir teniendo un lugar para vivir. Entonces, amigos, hemos conocido algunas de estas capas, pero es muy importante ya lo último que les comentaba sobre el cuidado del planeta. Este planeta es donde podemos vivir porque imagínense que tengamos que mudarnos de planeta y que tengamos que irnos a Martes, a Venus, a Mercurio. No podemos porque esos planetas todavía no están aptos para vivir. El único planeta donde se puede vivir es este, la Tierra, porque tenemos aire, tenemos agua y tenemos muchas cosas más para poder vivir. Por eso es muy importante cuidar nuestro medio ambiente, no arrojar basuras en el piso, tampoco cortar árboles. Al contrario, sembrar más árboles, porque si hay más árboles, podemos respirar mucho mejor. Entonces, amiguitos, hemos llegado hasta el final del día de hoy aprendiendo un poco sobre el espacio y también hemos aprendido un poco sobre el planeta Tierra. Pero ahora, el día de hoy, les voy a leer lo que es el reto y dice que el reto de la semana es dibujar en tu cuaderno los planetas del Sistema Solar. Será muy divertido, así que el reto de la semana es que vas a coger tu cuaderno de Ciencias Naturales y allí vas a dibujar los planetas del Sistema Solar. Será muy divertido y sé que te va a quedar muy, pero muy lindo. Bye, bye.